ya he dicho lo anterior entonces ahora sí vamos a entrar a la parte de cómo podemos generar un póster dentro de photoshop primero como en el ejercicio anterior nos tenemos que ir a archivo nosotros vamos aquí en nuevo y aquí en las opciones en vez de irnos a imprimir nos podemos ir a esta parte de arte e ilustración y ahí ya tenemos la medida estándar de un póster que es de 24 por 18 pulgadas simplemente la seleccionamos aquí la resolución todo no lo va a poner en automático si queremos hacerlo vertical o horizontal casi todos los postes por general son verticales entonces vamos a dejarlo vertical y le damos crear entonces como tal pues se nos va a volver a abrir nuestro espacio de trabajo como siempre en el anterior tenemos nuestro background que es el que se va a abrir siempre si queríamos eliminarlo recordemos necesitamos generar una nueva capa quitarle el candadito al background y arrastrarlo al bote de basura bueno ahora aquí vamos a usar un detalle especial nos vamos a ir a nuestra pestaña de view y vamos a asegurarnos que tengamos encendida esta que se llama reglas o le damos control r o comando r si estamos en mac para que nos salgan estas reglas porque porque vamos a empezar a delimitar nuestra área de trabajo en este caso yo ya las tengo activas simplemente le doy clic sostenido aquí en la regla y bajo y lo que va a hacer son estas líneas azules estas líneas azules se llaman guías entonces yo si ya las pongo aquí ya todas las figuras por ejemplo si pongo un rectángulo ya no se va a salir por acá ya me va a respetar estos límites que le estoy poniendo entonces voy a ponerlo al contorno de mi póster sí y lo primero que voy a hacer yo en este caso lo voy a hacer de un evento no sé de un festival de películas por ejemplo y entonces la nueva herramienta que vamos a usar está aquí dentro mismo donde habíamos sacado el degradado en el ejercicio anterior pero en este caso lo vamos a poner está que se llama color sólido color sólido nos permite es como dice el nombre poner un tono sólido es decir un color que nosotros queramos en un fondo pues similar a lo que hicimos en el anterior nada más que en el anterior usamos un rectángulo en este caso ya es una capa que yo cuando la quiere editar de color simplemente le doy doble clic y yo puedo seleccionar otro color que yo quiero en este caso yo lo voy a dejar en este tono como vino la voy a bloquear por cualquier cosa la selección y le doy bloquear perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es aquí al centro se me ocurre poner una cámara cinematográfica tal vez encerrada en un círculo así como el de los looney tones y acá en la parte de abajo se me ocurre poner como tal la parte del evento como vimos en los ejemplos ahorita en internet podemos hacerlo de un evento en este caso pues es la imagen lo que va a traer la atención y aquí abajo pues tal vez nada más el nombre del evento si podríamos ponerle aquí abajo que directores pueden estar dado caso que nosotros lo queramos poner si en este caso pues no me voy a enfocar en la imagen de aquí central y acomodar la parte del texto entonces aquí voy a tomar un círculo recordemos estamos aquí en la herramienta de las figuras si no desaparece clic sostenido seleccionamos en este caso voy a seleccionar mi elipse recordemos si no lo quiero ponerlo luego aquí en la parte de arriba mientras tenga seleccionada mi herramienta yo puedo ponerle de una vez el color en este caso este yo voy a agarrar uno de los amarillos que yo que ya tenía aquí guardaditos si no ustedes pueden poner el color que ustedes quieran voy a dejar ese ok y voy a presionar shift si no presionó shift no voy a tener un círculo perfecto voy a acomodar aquí voy a irme a mi herramienta de mover y lo voy a centrar por ejemplo ahí está centrado nada lo voy a subir poco más ahí está yo lo quiero ahí voy a duplicar este círculo si lo que voy a hacer es ahora quiero hacer el mismo círculo pero nada más con una cosa que sea nada más un contorno recuerde que podemos ponerle aquí los contornos o quitarle contornos o incluso quitar fondos y dejar un contorno de un color en específico entonces lo que quiero es hacer una copia de este círculo pero que este contorno quede aquí afuera entonces para eso voy a regresarlo el color que tenía no quiero que tenga ahorita contornos de momento si le vamos a aplicar o no pero todo su tiempo que entonces para duplicarlo recordamos podemos seleccionar la figura y darle al sostenido y arrastrar o acá le podemos dar clic derecho duplicar capa si en este caso yo voy a arrastrarlo voy a sostener mi alto y voy a arrastrar listo voy a ser más grande este círculo voy a dar control t o comando t dependiendo si es mac o pc voy a darle con shift y voy a hacerlo más grande cita y voy a centrarlo aquí para ver cómo va yendo voy a dar la palomita porque estoy transformando ahora sí seleccionó esa copia del elipse y voy a quitarle el fondo y le voy a añadir un contorno en este caso yo quiero el contorno de color blanco está ahorita lo tengo en 0 puntos es decir el contorno no se va a ver hasta que yo le subo vamos a subirle aquí un valor bueno no sé 26 si queda un poquito desentrado entonces voy a agarrar otra vez esta figura ahí está así automáticamente tenemos nosotros unas reglitas en photoshop que éste nos va a ser como un snap es decir que se van a pegar nos va a detectar automáticamente que está al centro de la figura o que no está el centro en este caso yo voy a hacer esto un poquito más grueso perfecto entonces ya voy agarrando aquí lo que es mi base del póster entonces estas son las figuras base que yo voy a usar ahora sí en este ejercicio vamos a empezar a meter imágenes si yo aquí ya tengo unas descargadas en mi escritorio dentro de mi escritorio tengo una de una cámara este cinematográfica y también descargue a un pequeño fondo de puntitos entonces primero voy a ponerla de los puntitos si voy a agarrarlo directamente de mi explorador voy a arrastrar voy a soltar recordemos que si soltamos hacia aquí el centro nos va a entender photoshop que lo queremos dentro de este mismo archivo si lo de arrastráramos aquí afuera no lo va a abrir en otra pestaña como está de acá es decir como si fuera un nuevo archivo de photoshop entonces recordemos arrastrarlo aquí al centro no se preocupen si se ve pixaleado ahorita se va a acomodar todo bien aquí nada nos está mostrando de qué tamaño es la imagen que descargue si ustedes pueden poner lo que ustedes quieran sigue en este caso pues nada busque fondo de puntitos blanco y negro sale entonces lo que voy a hacer es lo voy a acomodar yo aquí en la parte de arriba y con shift sostenido voy a hacerlo más grande siempre que importamos hacia una imagen arrastrándola automáticamente nos va a abrir la herramienta de transformación ahí ya me gustó le voy a dar la palomita listo como vieron ya se acomodó ahora sí o ya se ve bien la resolución si se fijan pues aquí tengo una pequeña marca de agua no tengo ningún problema ahorita se la voy a quitar yo lo que quiero es nada más esta parte de los puntitos lo que voy a hacer es que tenga como un degradado de acá arriba abajo con esta imagen para esto la voy a bajar yo no quiero que tapen mis círculos entonces recordemos siempre hay que tratar de tener un orden mientras aquí tengo mis mis circulitos y aquí se ve el contorno entonces voy a agarrar esta que dice confeti y vamos a usar también algo nuevo yo puedo agarrar una capa y aquí en la parte superior recordamos que ya usamos la parte de opacidad tenemos también aquí uno que dice normal esto se llaman modos de fusión ustedes pueden abrirlo y checar cada uno para ver qué es lo que hace si simplemente lo que hace es que nos vamos como dice el nombre nos va a fusionar la capa de arriba con lo que tengamos abajo si por ejemplo aquí voy a agarrar este este que se llama linear light si esto siempre van a estar en inglés a excepción del de multiplicar que es multiply todos los demás siempre van a estar en inglés entonces y en el de overlay en un overlay si lo tienen en español les va a aparecer como superponer yo voy a agarrar este que se llama linear light ese no es el que no quería agregar no podemos aquí irle picando para ver cuál se ve mejor ahí está por ejemplo este de soft light me mezclo esto blanco con el rojo que tengo abajo y por eso se ve de un tono más clarito como yo les comentaba vamos a quitarle esta parte de aquí como bueno ahorita se fijan tiene como un pequeño disquete del lado derecho si eso pasa cuando nosotros arrastramos directamente una imagen para quitarlo simplemente darle clic derecho sobre la capa que tenga ese disquete y seleccionamos la opción de rasterizar aquí está dice rasterizar capa en español en inglés aquí lo tenemos como rasterize layer voy a dar clic listo entonces ahora sí yo ya puedo borrar si lo tenemos como con él con el disquete si se le dice objeto inteligente si tiene el disquete citó estén no nos va a dejar borrar si tenemos que darle lo de clic derecho rasterizar sale entonces voy a ir a mi borrador que lo tengo aquí del lado izquierdo la tecla rápida es la e y voy a agarrar aquí un pincel de preferencia uno de orillas redondeadas en este caso yo ya lo tenía seleccionado recuerde que aquí podemos subirle el tamaño o si le dan aquí clic derecho sobre su espacio de trabajo esto es para pc o si tienen un mouse y si no tienen un mouse y están trabajando en mac no se les va a abrir este menú tendrán que moverlo desde acá entonces este de aquí lo que vamos a hacer es yo lo puse en 5000 y lo que voy a hacer es voy a dar desde aquí afuera le voy a dar clic voy a presionar mi shift y le voy a dar clic de este lado si hago esa función photoshop va a entender que yo quiero que desde aquí hasta acá me dé una pasada en vez de que yo esté pasando así mi mouse photoshop automáticamente va a entender a tú lo que quieres es que de aquí a acá haga una pasada vamos a volverlo a hacer entonces primero doy clic luego presiona shift no suelto shift y nada más doy clic para indicarle a photoshop quiero que te muevas hasta acá hasta acá a donde ustedes quieran yo le voy a dar aquí y automáticamente photoshop me va a hacer ese recorrido sale y ahí está pues el tuyos es lo que me voy a dar aquí porque te muevas bien y entonces escala porque todos los días que vamos a hacer eso Gracias. Gracias.